¿Cuál es el listado de los equipos de asistentes sociales? ¿Cuál es el listado de los equipos de asistentes sociales? ¿Ya están asistiendo entonces estudiantes? Ya están los estudiantes asistiendo de UDELAR y hay otros chicos que están viniendo a dar exámenes de otras dependencias y que también están concurriendo al comedor estudiantil. ¿En total entonces cuántos estudiantes están siendo atendidos en el comedor? En este momento 50 estudiantes y tenemos un cupo de 120 que seguramente, muy cierto, muy seguro es, para marzo van a estar completos todos los cupos.